En Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones, formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes bases. Semillas, aceitunas, frutos secos, especias... En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una mica amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería, recuperando métodos ancestrales. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Bienvenidos en nombre de don Álvaro Taboada de Zúñiga, presidente de oficia, gestor del Castillo de Santiago. Muchas gracias por su asistencia y compañía en un acto tan especial para todos, pero sobre todo para los autores José María Hermoso y Rafael Montaño, como es la presentación de su libro Guerra Civil y Represión en Sanlúcar de Barrameda, 1936-1945. En primer lugar, tiene la palabra el señor alcalde, don Víctor Mora Escobar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Carmen. Y gracias también en nombre de la ciudad Álvaro, ¿no?, por acogernos aquí en el Castillo, en su casa, y por la labor que realiza cada año en ir mejorando nuestro patrimonio. Para mí es un placer estar hoy aquí y tengo que agradecer, en primer lugar, y sobre todo felicitar a Chema y a Rafa por este libro, que es un libro que era necesario. Y también quiero felicitar a la Diputación, a la Diputación y a su diputada hoy aquí, a Lucía, porque es cierto que, bueno, yo creo que en estos últimos 30 años la Diputación Provincial ha tenido recursos para llevar a cabo una labor de memoria como la que hoy estamos haciendo, pero hace falta personas sensibles que crean en esta justicia necesaria. Y ahí hemos encontrado a Lucía, a su equipo, que están haciendo una magnífica labor en la provincia en ese sentido, y también en Sanlúcar, a través también tanto del Ayuntamiento como del Foro de la Memoria, que también es de agradecer la labor que realizan y como también nos ayuda, colaboran con nosotros para que poco a poco vayamos quitando todos esos signos de la época franquista que quedan en la ciudad. Y decía que era un libro importante y necesario porque habíamos leído otros libros, lo hablaba con Rafa el día que tenía también el placer de que me diera el libro firmado, además y dedicado también por Chema, compañeros de colegio, además en el Colegio El Pino, los primeros años, que soy un poquito mayor que tú, generalísimo Franco, ya después era el Pino únicamente. Pero es cierto que, bueno, hemos leído otros libros, este libro es más valiente, son otras épocas quizás, pero es un libro mucho más valiente, en el que, bueno, hoy nos dirán, algunos esto es el revanchismo, los dos bandos habían muerto, es verdad, una guerra y muertos, pero si uno lee el libro ve como primero, no es igual el trato a los prisioneros, no es igual el número de heridos en uno y otro bando, pero sobre todo y esencial es que hoy, a día de hoy y después de tanto tiempo y de tantos años, hay personas que no saben dónde están sus padres o sus abuelos enterrados y eso es justicia y necesario a día de hoy para continuar conociendo la historia y convivir en esa normalidad. Así que para mí es, como digo, un placer el tener este libro porque era importante conocerlo, es un avance también para la ciudad y espero y felicito a Rafa, a Chema, estoy seguro que van a seguir llevando a cabo trabajos como este y también felicitar a la Diputación de Lucía porque merece la pena compartir, en este caso también como diputada y compañera, a unas personas tan implicadas en recuperar la memoria. Enhorabuena y muchas gracias a todos. A continuación tiene la palabra la señora diputada doña Lucía Trujillo Llamaz. Muy buenas tardes a todos y todas, gracias por acompañarnos en esta presentación. Recuerdo perfectamente el día que José María y Rafael vinieron a presentarme este trabajo, cuando terminaron de explicarme en qué consistía, no dudé ni un segundo en que este libro debía de ser publicado. Porque, como ha dicho Víctor, es un libro necesario, que además de hablar y contarnos sobre una época tan difícil como fue la guerra civil española en Sanlúcar de Barrameda, este libro se iba a convertir en una herramienta fundamental para los familiares de las víctimas de la represión franquista. Por ello creía que era esencial que este libro estuviera en la calle y estuviera al alcance de todos y todas. Desde la Diputación de Cádiz tenemos un compromiso firme por la recuperación de la memoria histórica y democrática de nuestra provincia y en este sentido trabajamos de forma intensa con asociaciones, ayuntamientos, mancomunidades, con la Universidad de Cádiz, con investigadores, digitalizamos archivos y además financiamos proyectos de localización, de limitación y exhumación de fosas comunes. Sin ir más lejos, se están realizando trabajos aquí, en Sanlúcar, se hicieron unos sondeos en el cementerio que dieron unos resultados negativos, pero que en breve se van a llevar a cabo otros trabajos de prospección geofísica mediante georradar para intentar localizar las fosas. Y seguiremos trabajando en esta senda porque es una administración que está comprometida por hacer justicia con todos los gaditanos y gaditanas que perdieron su vida por defender unos derechos de los cuales hoy podemos disfrutar. Por último, quiero felicitar y agradecer tanto a José María como a Rafael por este magnífico trabajo y el cual espero y deseo de que sirva de ayuda a muchos familiares. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar les presento a don Rafael Guerrero Moreno, periodista e historiador, subdirector del curso, experto universitario de periodismo local de la Universidad de Sevilla y profesor de redacción periodística en CEA de Sevilla. Ha trabajado como subdirector y redactor jefe de diversos diarios andaluces. En 2001 se incorporó a Canal Sur Televisión como coordinador de programas, siendo director territorial de Radiotelevisión Andalucía en Huelva, además de coordinador adjunto de dirección de informativos y de antena de Canal Sur Televisión. En su actividad como periodista cabe destacar, entre otras, la dirección y presentación del programa semanal La Memoria, único espacio en la radio española dedicado a la memoria histórica en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, por el que ha obtenido importantes premios y reconocimientos. Es autor del libro Testigos de la Memoria y coautor de En la Memoria de Todos, donde colabora con catedráticos de historia contemporánea de diversas universidades andaluzas. Se considera un ferviente partidario del periodismo humano, del reporterismo y del compromiso social. Defiende la independencia de criterio profesional y la cláusula de conciencia frente a los intentos de presión política, económica e ideológica que suelen producirse desde el poder sobre los periodistas. En su labor divulgadora de la memoria sigue trabajando como director de contenidos y guionista de dos documentales históricos que actualmente dirige con el apoyo del Gobierno de España sobre investigación titulado Rod Spanier, los esclavos españoles del nazismo, actividad que coordina con viajes profesionales internacionales, pronunciando numerosas conferencias y charlas en distintos foros profesionales y docentes. Es, además, el autor del prólogo del libro que aquí se presenta. Tiene la palabra don Rafael Guerrero Moreno. Bueno, pues buenas tardes. Antes de nada, gracias por invitarme a estar aquí en esta presentación. Yo he seguido la elaboración de este libro con mucho detenimiento y con mucha pasión. Felicito a los autores, a Rafa Montaño y a Chema Hermoso. Agradezco, por supuesto, al alcalde por cedernos también este local para la presentación. A la diputación de Cádiz, que, como ha dicho su encargada, su diputada, en relación al tema de memoria y demás, pues está haciendo un trabajo de memoria bastante importante, pero desde siempre, no desde ahora, sino desde siempre. En fin, me centro un poco ya en la presentación de este libro, que es un libro que aporta muchísimo al conocimiento histórico de la historia reciente de San Lucas de Barrameda, un pueblo al que yo me siento muy vinculado, yo me siento sanluqueño, si me lo permitís, en la medida de... No soy de aquí, soy granadino, pero estoy aquí todos los años, vengo aquí y me encanta, me encanta el pueblo porque resuma historias por todos los sitios. Bien, pues quería empezar por situar en donde estamos, ¿no? Estamos justamente en el inicio de esta historia de investigación, justamente aquí donde, en la foto de la cubierta del libro, pues estaban aquí los morituri, los que iban a morir, los que iban a morir fusilados, y desde allí un marino alemán, pues les hizo la foto. No sabemos si todos ellos murieron o qué pasó. El caso es que yo me aproximé a esta historia porque supe de un trabajo que acaban de publicar Rafa y Chema en la revista Andalucía en la Historia, que se llamaba, en un artículo, La Marina Alemana en el Guadalquivir, la represión franquista en San Lucas de Barrameda. Aparte de mi pasión por San Lucas, ya esto también me apasiona más, y entonces contacté con ellos y en el programa La Memoria, aquello fue en 2018 cuando publicaron aquello, pero hasta 2020, pues no concertamos una cita después de que yo hiciera una serie de indagaciones paralelas y demás. Y en octubre de 2020, pues los invité para participar en el programa La Memoria, que es un programa que ha tenido 15 años de recorrido en Canal Subradio y que ha sido el único programa que se ha dedicado en España sistemáticamente a tratar la memoria histórica. Casi 500 programas en 15 años. Se dice pronto. En fin, yo también les animé, aparte de entrevistarlos, les animé a que esta historia tenía que plasmarse en un libro. Y me alegro muchísimo que ya esté aquí, porque además está muy bien editado. Felicito a la diputación por ello. Y quiero decir que es muy importante conocer la historia del pasado reciente, en este caso de San Lucas, porque es una historia que el franquismo quiso borrar del subconsciente colectivo y que la democracia también ha tardado bastante tiempo en recuperar. Esto se enmarca, lo que han hecho Rafa y Chema, se enmarca en el Movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica que arrancó allá por el año 2000, cuando se produce la primera exhumación de una fosa común en Pliaranza del Vierto, de la provincia de León. Y a partir de ahí se creó también la primera asociación de recuperación de memoria histórica, también allí, y luego fue una especie de bola de nieve que no paró de crecer. Entonces, no se trata, la memoria histórica no se trata solamente de exhumar fosas, ni de, bueno, hacer homenajes, etcétera, etcétera, sino también afecta a los historiadores. Los historiadores también se han animado, los historiadores españoles se han animado a indagar, a profundizar en la historia y en la memoria, porque no podemos olvidar que todavía, ya quedan muy pocos, pero la memoria es el relato que humaniza la historia, ¿no? Y ese relato viene de la memoria de los que lo han vivido o incluso de los que son descendientes de los que lo han vivido y, por tanto, está todavía viva, ¿no? Entonces, ese impulso colectivo de este movimiento social ha determinado que en España se hagan importantes logros, ¿no? Como la legislación progresiva, ahora mismo estamos a punto de que se apruebe, hoy, precisamente, ha pasado ya, las enmiendas del Senado se han superado y demás, y ya la ley de memoria histórica va a volver al Congreso donde se va a aprobar finalmente. Será ya en el mes de octubre. Entonces, sí, se ha avanzado muchísimo, porque esto era una asignatura pendiente de nuestra democracia. Otros países la han superado, han hecho ese efecto de catarsis, de investigación, de reconocimiento a las víctimas, que las víctimas no son solamente las que sufrieron o las que fueron fusilados y demás, sino también sus descendientes, ¿no? Y, bueno, y todo esto contribuye también a lo que es eliminar las falsedades de lo que yo llamaría historietografía franquista, porque no es historia, es historietas, ¿no? Mitos y leyendas que han heredado, hemos heredado, y que incluso todavía se cuentan y parecen verosímiles, pero no lo son. Entonces, es la labor de los historiadores, como Rafa, como Chema, la que consigue superar todo este obstáculo, ¿no?, para el conocimiento de la verdad. Yo recuerdo cuando entrevisté a Paul Preston, lo entrevisté varias veces en mi programa, pero una vez cuando publicó en 2011 el libro El holocausto español, él me dijo que se había basado, aparte de que es un gran investigador, se había basado en la lectura de mil libros, mil libros, es un tocho importante, que se lee además muy bien, pero mil libros que vienen escritos historiadores, investigadores locales por toda España, y que incluso me confesó que era tal la pasión que ponían a la hora de escribir que él había llorado. Que llore Paul Preston, me parece que denota mucho de lo que es la sensibilidad, ¿no? Porque además también hay que recordar que son los historiadores anglosajones los que abren el camino de la verdad, de la investigación histórica en España, porque, claro, ellos no tenían el condicionamiento de estar influidos por la censura, y allá por los años 60, 70, pues fueron sacando libros que abrieron el camino de esa investigación histórica. Estamos hablando de Hugh Thomas, Raymond Carr, Gabriel Jackson, o Ian Gibson, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero señalar el reconocimiento a este trabajo de gente, de buena gente, como Rafa y como Chema, para poner en pie la verdad, pero la verdad científica, la verdad, no basada en mitología, en mitos y en leyendas, sino en papeles, en papeles. Porque contra esos papeles no se puede decir que no. Es decir, los negacionistas pueden decir no me gusta la memoria histórica porque esto reabriría heridas, en fin, todas estas milongas. Pero cuando se investiga en archivos, en una documentación no inventada, sino elaborada, y además recogida, y elaborada por la propia dictadura, en tiempos de la dictadura, pues entonces es que no hay manera de… son incontestables, no hay manera de resistirse a esa verdad, a esa verdad científica. En relación a lo que es ya la investigación que ellos desarrollan, pues es un trabajo muy importante porque revela las circunstancias especiales de la represión, más que de la guerra civil, que no hay que hablar de guerra civil aquí en Sanlúcar, son cuatro días, ¿no?, realmente cuatro días, donde hay tiros. Lo demás es represión, sin más. Aquí, pues, las circunstancias características son la CNT, que era una zona de amplio predominio de la CNT, anarcosindicalista, y que los represores, pues, eran, pues, digamos, los terratenientes, los bodegueros y demás, ¿no? Y además se emplearon con especial entusiasmo en reprimir, incluso de la manera más histriónica, diría yo, ¿no?, como organizando cacerías, cacerías de rojos, ¿no?, así, a caballo, y como hacían las cacerías de animales, pues, en este caso, pues, eran principalmente los rojos anarquistas, ¿no? Es decir, eso lleva también a circunstancias que a mí me llamaban mucho la atención, como cuando los entrevisté y cuando ya me documenté, pues, como esos bodegueros llegaron en su pasión fascista a rendir homenaje a Hitler, a Hitler, incluso, pues, haciendo embotellamientos, embotellados de los vinos que ponían, dedicados a Hitler. No sé si a alguno le llegó, se lo mandaron, creo, pero no sé si, no se sabe si Hitler dijo algo al respecto. Pero volvemos a la historia al principio. Después de ser agasajados en estas bodegas y demás tan buen caldo, pues, los fascistas que se habían quedado con el pueblo, pues, los llevaban aquí a enseñarles, a mostrarles cómo estaban los presos, en este caso, los morituris, los que iban a morir, y, bueno, pues, el Castillo de Santiago, como sabemos, fue una cárcel y, bueno, pues, esa imagen que vemos en portada la toma como referencia la toma un oficial de la Marina Nazi, de la Chris Marine. Y me vais a permitir un poquito un paréntesis para decir, como antes comentaba la presentadora, que, bueno, yo acabo de venir de Francia, acabo de estrenar un documental que se llama Ross Spanier, los esclavos españoles del nazismo, en el que, por primera vez en un documental se revela una verdad que era desconocida, que es muy importante, lo que hacen ellos ahora mismo es revelar verdades desconocidas y, además, documentadas con pelos y señales y con nombres y apellidos. Entonces, en esa, yo sé, porque lo que me comentaba antes Chema, que hubo, por ejemplo, en relación a los deportados españoles, que fueron casi 10.000 a los campos de concentración nazis, pues, que hubo uno que era sanluqueño, uno, pero lo que falta por investigar, que también se está investigando ahora mismo, porque este documental entra en paralelo con la investigación que se está celebrando ahora mismo en curso, es la, el saber que desconocíamos hasta ahora que hubiera 70.000 españoles exiliados que estuvieron trabajando forzadamente para los nazis en la construcción en Francia, sobre todo, del muro atlántico, del muro atlántico que son cinco grandes pasajes submarinos y había también pues 3.000 búnkeres y demás. ¿Cuántos sanluqueños podría haber en eso? Eso está por investigar, en esos 70.000, porque yo he descubierto, yo he hablado con descendientes de almerienses, de grenadinos, de cordobeses, había muchos andaluces, o sea, que podía haber en eso, pues, podía haber perfectamente unos 10.000, recordemos que fueron más de 40.000 los andaluces que se exiliaron y pasaron a Francia. Lo decía por aquello de la Cris Marín, porque la Cris Marín es la marina nazi, era la que venía por Sanlúcar y le daba cobertura, pese a que había declarada la no intervención, pero sin embargo estaban los nazis apoyando, como se vio después, al régimen, a lo que eran los rebeldes, que luego acabaron siendo, pues eso, la dictadura franquista. Aquí se habla de todo, aquí se habla de todo, no solamente de esos 100 fusilados y de los 1.000 detenidos, que muchos de ellos pasaron por aquí, sino que también se habla de la multirepresión, que es un concepto que acuña un gran historiador cordobés que se llama Paco Moreno Gómez, porque lo de franquismo no fue represión normal, sino que era amargarle la vida a la gente, pues eran asesinatos, cárceles, incautaciones, rapiñas, depuración profesional, especialmente con maestros, funcionarios, informes de conducta falsos sin pruebas, destierro, trabajos forzados, exilio, por supuesto, campos de concentración, cárceles inhumanas, hambre, enfermedades, sufrimiento, mucho sufrimiento, y eso, de eso no se ha hablado durante muchísimos años, entonces, ellos ponen nombres y apellidos, se han sumergido en los archivos en los que antes nadie se había sumergido y de esta manera, con lo cual, han conseguido llamar y exponer todo con las cosas por su nombre, llamándolas por su nombre, con nombres y apellidos, con motes, tanto de víctimas como de victimarios, eso es muy importante, porque yo creo que eso llama mucho la atención a la gente, a los habitantes de Sanlúcar, porque van a poder comprobar cosas que no sabían, y eso es un aporte fundamental para el conocimiento. Yo quiero también destacar lo que es la valentía con que ellos han afrontado esta investigación y esta publicación, porque trabajar con historias de aquel pasado convulso sobre el que mucha gente dice, no, estos son ganas de remover el pasado, reabrir heridas y demás, no, no, levantan ampollas, ya lo sabemos, pero es que hay gente que ha vivido con ampollas toda su vida, toda su vida aquí, en Sanlúcar y en tantos sitios, ¿no? entonces resulta muy problemático, pero ellos han sido valientes porque tras asesorarse con expertos juristas y demás, pues han decidido contar todas las cosas, casi todo, no podemos decir todo a lo mejor, pero casi todo, algunas cosas se puede guardar por prudencia, ¿no? De modo que, por ejemplo, ahora recientemente hubo una jurisprudencia con respecto a un investigador de la Universidad de Alicante que sacó los nombres de los miembros del tribunal de sesión que condenó a mucha gente a la muerte o a la cárcel y claro, el hijo dijo, oye, no, no puede ser, me están poniendo mal a mi padre, es historia, está puesto ahí, no estamos diciendo nada más que lo que está escrito en los archivos además del régimen franquista, con lo cual, pues, hay que quitarse ese prejuicio de decir, cuidado, que vamos, simplemente contar la historia y bueno, yo tengo que decir que esto es un gran trabajo de investigación que, bueno, a mí me habría gustado, ya se lo he dicho alguna que otra vez, que tuviera más memoria oral pero, porque me gusta, insisto en que la memoria endulza o completa, humaniza el relato histórico pero, bueno, en cualquier caso es un trabajo inmenso de, creo que son cuatro años de investigación o cinco años que, claro, como llevamos hablando un año de esto pues, ya sumamos otro más y, aunque no lleve memoria oral porque ya prácticamente no queda nadie con vida de los que sufrieron en carne propia el asunto, pues, yo creo que ha servido para recomponer el puzzle sobre la incontestable base de las fuentes documentales y, bueno, pues, de esa manera constituye una inestimable aportación al arrojar luz sobre una verdad largamente ocultada cuando no tergiversada. De modo que, por mi parte, nada más que, no quiero robar más tiempo, mi enhorabuena a Chema y a Rafa por ese gran esfuerzo, por esa perseverancia y por esa valentía también y, bueno, pues, les invito a descubrir este libro a mirar si hay alguien de los tabliares, de amigos y demás que está y que no sabían que estuviera o para confirmar o tal y que, de verdad, yo creo que merece mucho la pena, merece mucho la pena y, además, ojo, el efecto llamada que puede tener la publicación es importante porque seguro que desde que ya se está hablando de la publicación y ahora cuando ya se produzca la difusión total, pues, seguro que hay más gente que se dirigirá a ellos para decirles yo tengo más historia y probablemente para una segunda edición irá mucho más completo el asunto. De modo que le invito a, merece la pena, le invito a sumergirse en la lectura de este libro que merece mucho la pena y enhorabuena, repito, a los autores. Muchas gracias. 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 Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barramera. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua. Y en un proceso biológico y lento, consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancia y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable, un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. ¡Gracias! 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 Pasamos a presentar a los autores Rafael Montaño García es un investigador sanluqueño que desde hace varios años lleva desempeñando una gran labor divulgativa a través de la publicación de artículos sobre historia en diversas revistas como Gargoris, Las Piletas, Andalucía en la Historia y en libros de actas como En medio orbe y Sanlúcar de Barrameda y La primera vuelta al mundo. En una lista de más de 20 publicaciones que giran en torno a la historia y a la vitivinicultura, otra de sus pasiones, destacan artículos como La columna infantil militarizada de Sanlúcar de Barrameda o La marina alemana en el Guadalquivir y la publicación del libro Guerra civil y represión en Sanlúcar de Barrameda, estas dos últimas, junto a José María Hermoso. Su actividad como investigador y escritor viene complementada por su gran afición al coleccionismo, gracias a la cual hoy nos encontramos aquí, en esta sala del Castillo de Santiago. El papel antiguo, como él lo define, ha sido el hilo conductor que le ha llevado a formarse como investigador, conferenciante, comunicador y escritor. Ha publicado recientemente el libro La industria bodeguera de la provincia de Cádiz en las exposiciones nacionales y universales del siglo XIX. Actualmente, dirige y presenta el programa de televisión Café de Levante, cuya filosofía es dar cabida a la cultura en todas sus vertientes, no solo centrándose en Sanlúcar. Café de Levante es un programa abierto a toda la provincia de Cádiz. Tiene la palabra Rafael Montaño García. Bueno, Carmen, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí, en esta sala, en este espacio. Además, me voy a quedar con la frase que dijo Carmen en su momento cuando hablamos de hacer la presentación del libro aquí, porque realmente cerrábamos el círculo. Y es verdad, cerrábamos el círculo. Estamos en la misma sala donde esos presos estuvieron sufriendo esa represión. Con lo cual, era una manera bonita de cerrar todo este trabajo de investigación que empieza hace cinco años. Quiero agradecer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Bois, a diputada provincial, Lucía Trujillo, que está aquí con nosotros y que ha sido parte fundamental para que este libro esté hoy aquí con nosotros encima de la mesa. Por supuesto, al alcalde de Sanlúcar por su presencia, a Víctor Mora, a Carmen Jurado, como representante del Castillo, a Álvaro Tavaoada, igualmente, mi agradecimiento por hacernoslo fácil y por hacernos partícipe de este gran edificio tan histórico y que tanta historia alberga. Y, por supuesto, a mi amigo Rafael por ese magnífico prólogo que nos abre el libro, y aparte, por su ayuda inestimable en los momentos de más atasco. Bueno, yo voy a dar unas pinceladas de cómo surge realmente el libro, porque el libro, en su origen, el germen del libro es, evidentemente, la fotografía. Y no surge como un libro en sí. Como amante, como ha dicho Carmen, del papel antiguo, consigo esa fotografía y en el momento que llega a mis manos, aunque hay una historia que contar porque correo la pierde y se carga 32 días perdidas, con lo cual, hay un momento en que el trabajo estuvo a punto de irse al traste porque no tenía la foto ni incluso la cara, estaba tapada, como el vendedor me dio una fotocopia en su momento y ya después me ofreció la original, estaba tapada, con lo cual, tuvimos unos momentos un poco donde realmente no teníamos el material. Al final, conseguimos la imagen y yo en el primer momento, lo primero que pienso es, delante mía tengo la fotografía, la imagen gráfica de Sanlúcar de Barrameda para mí, más importante y más impactante del siglo XX y del siglo XXI. Cuando hablo con mi compañero, yo rápidamente sabía que Chema iba a ser compañero de viaje, le cuento el proyecto, tengo grabadas las frases de él, compadre, esto es muy grande, esto es muy gordo, entonces le digo, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto? Vamos a hacer un artículo de investigación, como digo, era el germen, empezamos a trabajar sobre todo porque teníamos que poner en un espacio, contexto, tiempo, la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué se había hecho aquí? ¿Por quién la había hecho? ¿Por qué había terminado en un archivo alemán? ¿Quién era el que la había hecho? Había una serie de preguntas que nos lleva como almas que somos de investigación a profundizar. En poco espacio de tiempo, quizás tres, cuatro semanas, ya teníamos el artículo elaborado y habíamos descubrido que la criex marina alemana pues hacía esas rutas de pertrecho, de armamentos y de militares y de vigilancia en la zona de Cádiz, en la zona costera de Cádiz, en Sanlúcar, hacia Sevilla y todo el Mediterráneo que descubrimos que había venido un torpedero que era el Wolf, que había atracado en el puerto de Bonanza en los últimos días de septiembre de 1936 y que dentro de ese torpedero venía un fotógrafo con un seudónimo que se llamaba Jax. Este señor había hecho una colección importante de fotografías que es así, las tiene también en Chema, donde se ve el recorrido que había hecho el torpedero por todo el Mediterráneo y una de esas fotos era la foto de los presos. Por detrás había un papelito pegado que ponía en alemán comunistas encerrados tras los viejos cerrojos y barrotes del castillo de Sanlúcar. Empezamos a hacer la investigación, terminamos el artículo y se publica en Andalucía en la historia. Pero realmente nos habíamos quedado con ese mal gusto porque nosotros queríamos averiguar quién era la gente que estaba en esta foto. Entonces, emprendimos la segunda parte del trabajo que no libro, que era el trabajo de memoria oral. Empezamos tanto Chema como yo a reunirnos con personas mayores de Sanlúcar, personas con más de 90 años, con 100, 104 años, a la que le enseñábamos la imagen y intentamos ponerle rostro a esta gente. La verdad fue un trabajo difícil y que no dio los resultados que queríamos. Por diversas cuestiones no llegamos a saberlo, sabemos algunos de ellos, pero no querían. Había personas que realmente no recordaba y hay otras personas que literalmente sentían todavía miedo y respeto. Con lo cual, ese trabajo lo tuvimos que aparcar. Entonces, tuvimos la idea de decir, oye, una manera de intentar desunir esta madeja es acercarnos al libro de los presos. Hay un libro en Sanlúcar que podéis ver todos en el archivo y que están todos los presos desde el 1 de enero de 1936 bajo la gobernación republicana hacia agosto, hasta mitad de agosto del año 45, donde se encuentra pues toda, digamos que el ambiente prebélico, el ambiente bélico y el ambiente represivo. Cuando cogimos ese material sabíamos que teníamos un material de bien común y ese material era muy interesante transcribirlo. Una letra deleznable, nos costó muchísimo trabajo poder rescatar los nombres, los apodos, los trabajos, las afines. Y gente no solamente de Sanlúcar, hay gente de todas las poblaciones de España, incluso fuera de ella. Cuando terminamos de hacer ese trabajo, esto es como todo, empezamos con esa sinergia, ¿verdad? Ese camino paralelo de, bueno, ya que estamos, ya que estamos, el pollá que decía Carmen el otro día, y es verdad, empezamos a investigar, a entrar en el archivo, el archivo de Sanlúcar es magnífico, tiene una documentación ordenada, una documentación genial y que se había escrito sobre Sanlúcar, sobre la guerra, pero nos dimos cuenta que había muchísima materia que no se había tocado, ¿no? Y era lo que llegó a ser realmente el corazón del libro, ¿no? El libro de presos es el corazón, el germen es la foto y el libro de presos es el corazón. Con Chema empezamos a transcribir documentación, tengo que decir que este libro se ha hecho de la siguiente manera, hemos transcrito más de 4.000 documentos, más de 4.000 documentos de punta a punta, transcritos a Word y de Word a PDF para poder trabajar, no solamente del archivo de Sanlúcar, sino archivos eclesiásticos, archivos penitenciarios, archivos particulares, archivos de toda España y fuera de allá. Después de haber cogido toda esa información, os voy a poner un ejemplo que lo utilizo mucho y es que cuando teníamos toda esa información ya hecha, es como si tú coges un puzzle de 9.000 piezas y la huercas encima de la mesa. Ya lo tienes hecho, lo tienes transcrito, pero ahora tienes que componer ese puzzle y empezamos pieza a pieza utilizando las fuentes que ya estaban publicadas, más las que habíamos encontrado, a recomponer ese gran puzzle y ese puzzle fue el que nos llevó realmente a conseguir este trabajo que está hoy aquí publicado. si voy a hacer un pequeño resumen del índice del libro y ya le paso la palabra a mi compañero para que os siga contando. Nosotros tenemos un primer, el libro tiene ocho capítulos, el primer capítulo sería Sanlúcar durante la Segunda República, existían muy buenos trabajos, José Antonio Viejo Fernández hizo un trabajo en su momento genial sobre la Segunda República en Sanlúcar, más la información que habíamos encontrado, empezamos a trabajar en ese primer capítulo. Sanlúcar en los meses previos a la Guerra Civil, enero y junio de 1936, el ambiente prebélico, los partidos en la calle, los sindicatos en la calle, el movimiento obrero, todo eso es lo que hace ese subcapítulo del primer capítulo. Ya en el capítulo segundo vamos a encontrar los días de la Revolución, lo que realmente se puede considerar como la guerra en Sanlúcar, ¿no? desde el 18 al 21 de julio, que es cuando los movimientos anarquistas y socialistas, porque era lo que habitualmente había, gente del mundo obrero, comienzan a organizar la defensa de Sanlúcar y el día 21 Sanlúcar cae en manos sublevadas, en manos del ejército sublevado. Ahí encontramos los subcapítulos 19 de julio, 20 de julio y 21 de julio, donde hablamos todo lo que pudo acontecer en esos días, ¿verdad? En el capítulo 3 tenemos los meses del terror. Sanlúcar ya ha caído en manos fascistas, ha caído en manos del bando sublevado, con lo cual tenemos esa depuración en todos los aspectos, Empiezan los fusilamientos, empiezan los encarcelamientos, empieza la persecución. Dentro de este capítulo, que sería el 3, tenemos los subcapítulos, que serían los comandantes militares en Sanlúcar de Barrameda, de enero del 36 a enero del 37. Tenemos una mini historia, que es la de Enrique Sánchez García, una historia muy sorprendente de un militante sanluqueño que termina siendo la cúpula del Partido Comunista en Madrid. Ahora Chema ahondará un poquito más. Tenemos el hundimiento del vapor Landford, tenemos la fortificación de la costa, tenemos la marina alemana en el Guadalquivir, que es el primer artículo que hicimos, y tenemos la vida social en Sanlúcar ya bajo el régimen franquista y cómo se organiza la gobernación de Sanlúcar. El capítulo cuarto es la prisión de Sanlúcar de Barrameda. En este caso, las dos prisiones que estuvieron en activa, esta del castillo y la que está en la Plaza de la Paz. Dentro de esos subcapítulos tenemos la prisión en el castillo en su primera etapa, la cárcel municipal en su segunda, como segunda etapa, y tenemos la reapertura nuevamente del castillo como prisión y la redención de penas por el trabajo, la libertad condicional y las penas de destierro. El capítulo cinco es un capítulo que hemos utilizado la fuente documental íntegra, que serían, en este caso, los informes de conducta. Hacemos una serie de personajes del momento, de personas que sufrieron esa persecución y copiamos íntegramente para que vean vosotros cómo era esa documentación del bando sublevado íntegramente, cómo era la manera de actuar, la manera de poner las cosas y de hacer sus investigaciones. Capítulo seis sería la ley de responsabilidades políticas e incautaciones de bienes, con dos subcapítulos, que son los expedientes que se hicieron de incautación y otros expedientes del mismo trámite. En el capítulo séptimo tenemos la represión en la enseñanza y como subcapítulos tenemos los centros de enseñanza y el inicio de la represión en los profesores. En el capítulo octavo ya tenemos los fallecidos por el bando sublevado. Es un libro de historia que habla de historia y, por supuesto, tenemos que hablar del bando contrario. Hablamos del bando sublevado. Las batallas, sus generales, dónde se dispusieron las tropas que salieron para el frente y, por supuesto, el cuadro con las diferentes víctimas que cayeron en combate por parte del bando sublevado. Y terminamos con conclusiones y los anexos documentales que es donde vais a encontrar el libro de presos íntegro y algunas historias más. Bueno, y por mi parte yo le paso la palabra a Chema. Yo, antes de despedirme, sí es verdad que me gustaría contar un poco las sensaciones que hemos tenido. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Mi mujer me decía que hablaba más con Chema que con ella y es lógico, hemos estado cinco años trabajando incansablemente, pero la verdad que el resultado creo que ha merecido la pena y, por supuesto, espero que para vosotros os guste y que sea un libro interesante y que os aporte mucha documentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, un poco protocolario. Chema. Perdón. Tienes ganas, vamos a presentarte antes. Que yo te conozco pero mucha gente no. Bueno, José María Hermoso Rivero, historiador sanluqueño, se licencia en historia por la Universidad de Granada y actualmente ejerce como profesor y jefe del Departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia del Colegio Compañía de María de Sanlúcar de Barrameda. Es autor del blog cultural Historia de Sanlúcar Contemporánea desde el año 2010 y ha sido colaborador de programas como testigos hoy de Canal Sur Televisión en la sesión cultural del diario Sanlúcar Información y en Diario de Cádiz. También junto a Rafael Montaño García, coautor de este libro, en el programa de Canal Sur La Memoria dirigido por Rafael Guerrero. Gran divulgador de la historia sanluqueña, dan fe de ello sus más de 60 publicaciones entre las Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir y congresos como el Primer Congreso Internacional de la Primera Vuelta al Mundo. Destacando su trabajo sobre Jerónimo Sánchez de Carranza, un humanista en la Sanlúcar del siglo XVI. Entre sus últimos trabajos cabe mencionar títulos como La Marina Alemana en el Guadalquivir, Represión Franquista en Sanlúcar de Barrameda, Un sanluqueño en el Valle de los Caídos, Historia de Antonio Fernández González y el libro Guerra Civil y Represión en Sanlúcar de Barrameda que hoy se presenta. Todas en colaboración con Rafael Montaño García. Junto al mismo autor han participado en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz con la conferencia El Castillo de Santiago de Sanlúcar Nuevas aportaciones documentales sobre la represión franquista en la provincia de Cádiz. Ahora sí, tienes la palabra José María Hermoso. Muchas gracias, Carmen y disculpas que ustedes mis compañeros de trabajo que están ahí saben perfectamente que el protocolo no es lo mío. Pero, lo primero agradecerle encarecidamente la asistencia a Lucía Trujillo que es, vamos a decirlo, es la mater de este trabajo a Miguel que antes te vi perdón Miguel y no te fui saludar. Bien, y ella fue la que cuando, me acuerdo perfectamente ella lo ha dicho cuando le enseñamos el trabajo ah, muy bien, muy bien. Ve el libro de presos se le abren los ojos así y dice ¿esto qué es? Y yo pues mira aquí están todos los presos que entran en Sanluca y dice ¿hay gente de Tarifa? Y yo digo sí, hay gente de Tarifa. Y después otro momento que a ella le impactó mucho fue cuando Rafa le traímos la foto original de los presos dice ser esta que alguno podrá pensar que es una foto así no, es esto. Y le digo a Lucía Lucía tienes 85 años de historia en tus manos. Yo no sé si fue por eso pero cuando vio el libro dijo esto hay que publicarlo y encima nos añade que fue presión y ya. Y entonces recuerdo ese verano con una tensión de vamos a terminarlo vamos a terminarlo. Bueno, lo primero tengo que agradecer la asistencia a todos por supuesto a mi mujer y nada es un trabajo duro y también tengo que decir que ha sido bastante sacrificado primero por la circunstancia de nosotros hemos sido padres de dos niños y lo que ha sido trabajar con dos niños pequeños Rafael bastante duro así hemos sido nuestros niños más pequeños han sido justo con este libro eso lo primero pero ha sido plenamente satisfactorio duro también muchas veces nos hemos sentido sino que yo ¿dónde nos hemos metido? eso es lo primero porque un tema como este causa mucho resquemor el otro día alguien me preguntaba ¿y habéis escrito un libro de la guerra civil? y digo sí y donde habéis buscado la documentación? dice en el archivo de San Lucas la gente en el archivo de San Lucas hay documentos de la guerra civil nada más que 4.000 documentos vamos vamos a empezar por ahí y una frase que decía Julián Casanova decía sin archivos no hay historia y es cierto este señores lo pueden ustedes coger delante por detrás esto es un libro de archivos la misma metodología que aplicamos para un trabajo del siglo XVI ¿verdad Rafael? nota pie de página y bibliografía es lo mismo que hemos aplicado a esto ¿por qué? y Rafael nos echaba la bronca así cariñosamente ¿por qué no habéis metido fuentes orales? digo Rafael porque la gente y es verdad cada vez enseñamos las fotos íbamos y usted una foto decíamos la palabra guerra civil y la gente se cerraba en banda y entonces dijimos por aquí no podemos tirar bien voy a resumirle brevemente entonces lo primero agradecerle a Nieves García Ortiz que fue la que nos orientó sobre este trabajo por supuesto Víctor perdona que se me ha ido un poco agradecerle tu presencia a Cristina a Carmen no te digo nada y a mis compañeros por ejemplo Tano Guzmán excelente historiador a José Antonio Viejo que es un maestro y que nosotros hemos seguido sus pasos hay que decirlo y les voy a resumir voy a ser breve y conciso el libro algunos aspectos generales el primer capítulo en el que trata de la Sanlúcar en 1936 lo que transcurre es sobre esos meses meses previos a la guerra las manifestaciones que se encuentran habrá gente que le guste que no le guste y el otro día me decía una compañera de trabajo me decía os podrán decir lo que quieras pero documentado está hasta la última línea no hay línea del libro que no tenga una nota al pie de página o no un documento y bueno pues eso ya es tranquilizado aquí demostramos en el primer capítulo como no hubo realmente en Sanlúcar una conflictividad social por parte de la derecha realmente aquí el movimiento senetista que eso se ha incluido a mucha gente aquí fue la CNT el gran sindicato y de hecho hay que reseñar y lo dicen en los documentos que si alguien quería trabajar en Sanlúcar tenía que pertenecer a la CNT esto era una realidad después desarrollamos en los capítulos que son magníficos eso fue un prodigio de trabajo porque usted ha imaginado cogí pequeñas historias unirlas todas para que tenga un sentido porque claro a ti te dan un montón de documentos ¿verdad Rafa? y ahora tú darle forma para darle una narración con sentido eso es lo primero ahí demostramos que se producen víctimas desconocidas ¿por qué? porque durante esos sucesos del 18 al 21 de julio hay enfrentamientos entre los sindicatos la guardia civil y ahí incluso hay víctimas que nosotros hemos encontrado para este libro hemos tocado unos archivos que no estaban muy muy trabajados aunque se habían citado mi compañero Tano los había citado que era el registro civil y un archivo que mereció la pena aunque los resultados no fueran documentalmente ¿verdad Rafa? lo mejor pero ahora explicaré el lado humano que es el archivo del cementerio de San Antón que yo me acuerdo con Dani si ojalá estuviera aquí no sé si está esa tarde que hemos pasado ¿verdad? sentado allí en la oficina del cementerio los dos salíamos de trabajar nos sentamos allí y venga y a mirar a páginas y venga lápidas venga parece una tontería pero eso daba mucha información el tercer capítulo nos narra los meses del terror aquí demostramos y queremos estar totalmente en la razón de ello como las autoridades militares de Sanlúcar en un principio en un principio no pretendían fusilar se ven presionadas por el general Varela que viene a Sanlúcar y dice que hay que meter mano dura eso es una realidad y de hecho está tan sencillo como que Varela viene si no recuerdo mal el día 8 de agosto y los funcionamientos empiezan el 9 eso es una realidad documental y después se irán sucediendo los asesinatos que ahora veremos de ello un poco y los crímenes aquí encontrarán ustedes una serie de tablas con víctimas tanto conocidas aquí don José Antonio Viejo fue uno de los grandes pioneros en esto como otras víctimas que nos hemos encontrado en la documentación y que a día de hoy además incluso te acuerdas Rafa nos apareció una cosa muy llamativa que yo todavía no le pongo dos hermanos en el libro registro del cementerio que mueren el mismo día un 31 de agosto y digo dos hermanos que mueren un 31 de agosto pero el problema es que en el registro nosotros somos historiadores nos basamos en documentación el problema es que no hay documentación sobre eso entonces yo no puedo ni confirmar ni desmentir que se produjeran por la guerra después tenemos el capítulo 3 capítulo 3 sí que es el castillo Rafa perdón el capítulo 3 nos me hace el terror perdón que ya lo he explicado gracias Rafa el castillo como prisión donde demostramos como coexistieron estos dos hoy es un día muy especial Carmen lo decía y yo no quiero pasar sin reseñarlo porque casualidad de Lucía estamos prácticamente en el mismo día que se hizo la foto y en el mismo sitio usted piensa en la escena una treintena de presos aquí y de repente por esa puerta entra un oficial alemán y les he hecho una foto y quedaría bueno quedaría para la historia hasta que la descubrí mi compañero Rafa en el capítulo 4 demostramos como coexisten las dos prisiones brevemente como la de la plaza de la paz el antiguo conservatorio y esta se mantiene y hay un detalle muy interesante que encontramos en un documento y nos pareció revelador como aquí en San Lucas se estaba pensado establecer un campo de concentración en la Algaida se llamaría Algaida Central tenemos ese documento sin embargo casualidades de la vida no sabemos por qué posiblemente el documento se pierde las autoridades al tener ya funcionando un centro penitenciario como este que podía albergar una gran cantidad de presos deciden trasladar el campo de concentración de Algaida Central a precisamente Rota por donde pasaron casi 1200 presos aquí está el compañero Pedro Pablo Santa María verdad que puede dar fe de hecho bien después pasamos al capítulo 5 y aquí si me gusta reseñar un tesoro que tiene San Lucas que no éramos no éramos conscientes les explico brevemente en el año 39 el gobierno franquista hace una redacción de fichas de todas las personas media cuartilla media ahí está todo Dios perdonen por la expresión pero es que es verdad y ahí se ponía antecedentes ¿cómo era? unión al bando nacional estaba ese buen comportamiento muy bien ustedes piensen hasta qué nivel llegaba el control de la población que yo me encontré a mi abuelo mi abuelo que el único delito que había bueno delito sospecha era que tenía 15 años y era alumno de bachillerato ustedes imaginaban la única sospecha bueno ¿qué ocurrió? todas esas fichas se enviaban primero al escorial al centro de documentación policial después pasaron a Salamanca lo que se llamó archivo de falange hoy en día archivo de memoria histórica en muchos pueblos esas fichas se perdieron se traspapelaron se destruyeron pero en San Lucas y gracias a Nieves García Ortiz lo conservamos se quedaron las copias de calco cuando a nosotros nos dan las copias de calco nosotros alucinamos o sea más de mil fichas de toda la población por eso cuando dice Rafa hemos mirado cuatro mil documentos háganse en la asignatura he soñado con ella Rafa cinco mil doscientos treinta y nueve no se nos va a olvidar en la vida soñamos con esa asignatura después pasaríamos hemos hecho expedientes de conducta lo que hemos hecho en expedientes de conducta es añadir los más jugosos ojo espero que nadie se moleste espero que no con el lenguaje hemos hecho una transcripción exacta de los documentos que no es lo que nosotros pensamos es lo que ponen los documentos como ejemplo claro después tenemos incautaciones que es un capítulo muy interesante aunque desgraciadamente no ha habido ahí nada que pensar hay un documento muy interesante donde se habla de los camiones que se confiscaron para trasladar a los presos incluido matrícula nombre del propietario hasta el número de bastidor tenemos hasta el modelo y después si no recuerdo mal tenemos un capítulo que a mí especialmente me gustó mucho que era la represión en la enseñanza como el sector del profesorado fue uno de los más atacados por la dictadura y aquí uno de los datos siempre en todos los capítulos hay cosas que uno se le queda como encontramos por fin el último indicio de uno de estos maestros salluqueños que no sabíamos donde estaba que era tirado franco perdón no me acuerdo tirado franco y este hombre yo consultaba con los compañeros de rota con santi moreno que está allí que se sabe este hombre supuestamente las fuentes orales dicen que salió de rota llegó a san lucas bueno por eso no encontraba un documento porque la viuda de tirado franco pide que le den la paga de viuda edad pero el problema es que no puede demostrar que su marido ha muerto y empieza a buscar a mover papeles y da la casualidad que esto ella no lo consiguió que encontramos una denuncia donde dice bueno una denuncia un testimonio del juez del guardián de la guardia municipal de la comandancia que dice Manuel Tirado Franco entró en esta comandancia el día tal es decir de aquí no salió y eso la verdad que impacta hemos demostrado ahí como este hombre entró en la prevención municipal y jamás salió y después tenemos los fallecidos por el bando sublevado que obviamente nosotros como historiadores teníamos que tocarlo ¿por qué? porque yo no puedo yo tengo que ser honrado yo me encuentro un documento y yo tengo que transcribirlo analizarlo yo no puedo mirar para otro lado y además ahora les voy a añadir más datos cuando yo me encuentro un documento donde me dice fulanito de tal caído por España no sé qué tú coges el libro de preso y te das cuenta que este hombre tenía a sus dos hermanos en la cárcel entonces vamos a ver qué ideología podía tener una persona que tenía a sus dos hermanos en la cárcel o te encuentras otro que te dice miembro de la CNT entrado en falange bueno ni ustedes es que en contextos bélicos la gente hace lo que sea por sobrevivir y si no miren ustedes a Ucrania eso es la historia muchas veces se repite y un do bueno encontramos en el archivo militar de Ávila la historia de Rafael Rodríguez que es un sanluqueño que participa en la División Azul como tantos otros pero da la casualidad que Rodríguez Prat entra a la División Azul porque tiene a dos hermanos en la cárcel o sea que este hombre no tenía esta verdad una ideología claramente sino que lo hizo por necesidad después tenemos los caballeros mutilados que es una tabla muy interesante algunos incluso cuando lo vean dirán hombre yo conocía a fulanito porque después esta gente el franquismo les daba unos buenos puestos de trabajo todo el mundo tenía un estanco me recordaba mucho a mi padre todo el mundo tenía un estanco bien después hay un capítulo que para mí desde el punto de vista y para Rafa también es una pura novela yo creo que se puede hacer hasta una serie de Netflix que es el caso de la venganza de Juan José Usol que ya sacó a la luz mi admirado José Luis Gutiérrez Molina nosotros pedimos la documentación y lo desarrollamos y después no me quiero aburrir mucho ya el libro de preso que para nosotros ha sido la joya de la corona y este libro aunque se llame guerra civil en Sanlúcar no es guerra civil en Sanlúcar es guerra civil en toda la provincia de Cádiz eso lo comprendió la primera Lucía entonces yo este libro tiene dos funciones una como documento histórico y dos como herramienta para las víctimas y termino con esto si escribir el libro ha sido apasionante lo más bonito cuando hemos encontrado a varios familiares de las víctimas que no la conocían digo tres que hemos encontrado la familia de Pepe Fernández aquí un placer que encontraron sus familiares la familia de Diego López Prat y hace un mes esto lo voy a demostrar lo voy a decir ahora mismo hace un mes nos pusimos en contacto por fin nos lo pidieron desde Navarra un sanluqueño que fusilaron en el fuerte de San Cristóbal y gracias a Dios posiblemente en un futuro desde la gobernación de Navarra ya se han puesto en contacto con ellos en un futuro próximo trasladarán los restos desde Pamplona a Sanlúcar el libro está aquí ahora les toca a ustedes y el tiempo decir si ha valido la pena muchas gracias bueno aquí finalizamos el acto de presentación del libro enhorabuena a los dos y a continuación los autores van a firmar ejemplares vale vamos a empezar por allí así que por favor vayan saliendo y haciendo donde está justo Chema de ahí y saliendo para allá vale desde aquí para allá muchísimas gracias a todos y muy buenas noches me vas a permitir 30 segundos lo que tú quieras como dije anteriormente no me dio tiempo yo quisiera despedirme por supuesto nada agradeciendo a mi a mi familia no solamente que esté aquí conmigo sino también en especial a mi mujer a mis dos pequeñas porque si es cierto igual que Chema me hablo en nombre de los dos le hemos robado miles de horas cuando ellos suben a pedirte papá vamos a jugar papá vamos a salir a la calle y tú estás enfrascado en esto hay un momento en que eso pasa factura y a nosotros nos ha pasado la factura del tiempo robado sobre todo el tiempo robado a mi mujer Chari a mi hija Jimena a mi hija Violeta por todas esas horas que no he podido estar con ellos yo le voy a regalar yo tenía un familiar que era José Luis Cabo Caballero mi tío Pepe de toda la vida que me enseñó muchísimas cosas que vivió conmigo en mi casa y que falleció hace ya muchos años y que tenía un corazón muy grande y que tenía la virtud de ser buena gente hasta no poder más con lo cual si me lo permitís le quiero dedicar este libro y este trabajo a su presencia que está conmigo todos los días y presente conmigo todos los días muchas gracias ahora sí muchas gracias 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 gracias